Ya estamos de regreso en su programa Tu Buen Día. Acuérdense de este nombre que estamos estrenando esta semana, entonces estamos muy contentos porque seguimos de estreno con esta nueva imagen y también con esta nueva imagen pues también tienen que venir unos accesorios increíbles y es que nuestra patrocinadora de accesorios es Gaby Vilchis, a ella la puedes encontrar en Avenida Universidad número 104, ahí tienen una tienda donde bueno, tienen accesorios para todo tipo, ¿no? También tiene una línea étnica donde ocupa bordados, entonces hace collares, hace llaveros, la vez pasada estábamos en la tienda chuleando, hay unos llaveros. Todo lo que tenía, ¿no? Que tiene, sí, entonces, dense su vuelta por su tienda, además también pueden hacer una cita con ella, si ustedes quieren como alguna asesoría en especial, no sé, tienes un evento especial o tienes unos 15 años quizá y necesitas un accesorio adecuado, lo puedes hacer a través de su número de contacto que es el 560096, ahí tú vas a poder encontrar pues toda la información, además también tiene redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter en todos los la puedes encontrar como Gaby Vilchis. Además, búscala porque sube las fotos de la nueva colección, de lo nuevo que está mostrando a través de las redes sociales, bueno, aprovecha la oportunidad también de todo lo que ella ofrece al servicio de las mujeres para poder empoderar a través de los accesorios a cada una de las damas. Por cierto, que si ustedes quisieran celebrar algo en especial o tienen algún festejo de aniversario, un cumpleaños, bueno, Tlayudas el Negro les ofrece la mejor variedad de alimentos, por ejemplo, las tlayudas, flautas, tortas, lo van a poder encontrar aquí en Tlayudas el Negro. Ya sabes que el domicilio es, bueno, televisión domicilio, perdón, lo tienen desde las 2 de la tarde a las 11 de la noche, para que no se vayan a cuatro pedras ahí con el horario, pero ustedes lo pueden buscar a través del número 951-227-1700 y también al 351-8818. Te llevan a cualquier parte de Oaxaca, del centro de Valles, para que puedas aprovechar. Aparte tiene varias sucursales, no nada más la del centro, tiene Jojo, tiene otra cerca de cinco señores, entonces, bueno, no hay pretexto de que no te vaya no te va a llegar la Tlayudas siempre y cuando pues lo hagas en los horarios, porque en sus establecimientos pues está hasta la una. Hasta la una. Hasta la una de la mañana, sí. Bueno, lo puedes encontrar también en la sucursal del centro, en Vicente Guerrero, número 1029, para que aproveches y si no te gusta, no pagas. Ese es el sello de garantía del negro, así que dense su vuelta ahí por Vicente Guerrero. Y también les recomiendo que pues prueben el té de limón, que es el. El cafecito de olla y el pan también. Exacto. Oigan, vámonos del otro lado del estudio, porque ya está Carlos Granados aquí para presentar cómo va evolucionando este reto bifi. Carlos Granados, nutriólogos, presenta. Así es. Gracias Jesús, Aurora. Ya estamos aquí con el nutriólogo, con nuestro nutriólogo consentido, Carlos Granados. Un aplauso. Gracias por acompañarnos, porque aparte estamos todos muy contentos y hasta motivados con este reto bifi que estás haciendo, con todos los participantes que están en este concurso. ¿Cómo te está yendo con ellos? Así es, Maritza, hola, Aurora, muy buenos días. Hola, Carlos. ¿Cómo estamos? El día de hoy estamos muy contentos, la verdad es que tenemos mucha información en este reportaje para contarles cómo va el reto bifi. Realmente tenemos pues el apoyo de todos los patrocinadores y hoy tenemos una información muy completa. Sí, ahorita vamos a ver un reportaje, ¿no es así, Marianita? Sí, ¿te parece, Carlos? Si vemos el reportaje, pero antes, ¿qué nos puedes platicar de lo que tú has visto como nutriólogo en esta preparación de este inicio? ¿Cómo han reaccionado los participantes? Uy, pues mira, la verdad es que esta es la primera semana, muchas veces es lo más complicado, le digo a los pacientes, el arranque, ¿no? Empezamos a modificar hábitos de alimentación, disminuir algunas porciones y de hecho incluimos la actividad física que muchas de las participantes o los participantes pues no estaban acostumbrados. Esto creo que ha sido algo impactante en esta primera semana, pero estamos llevando un seguimiento continuo, los tenemos pues más o menos en seguimiento para saber cómo van, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos estamos comunicando constantemente. Súper, estás atrás de ellos para que no digan que no están atendidos. Así es, totalmente, creo que es la atención la mayor parte del día para que tengamos la asesoría más específica. Perfecto, pues ¿qué te parece si ahora sí vamos a ver este reportaje que preparó Jesús contigo para conocer a las dos nuevas integrantes que se unen a este reto B-Fit? Me parece bien. Y justamente hoy vamos a conocer a estos integrantes de este reto B-Fit de televisión, por supuesto, y hoy me encuentro con... Cristian Itzel, aquí no matos. Oye, Cristian, ¿cómo te animaste a participar en este reto? Fue por mi hermana, que aquí es donde viene ella al gimnasio y ella es la que me dio la información de este reto. ¿Y qué es lo que te motiva para poder cumplirlo? Al final de cuentas sabemos que es un mes y que en un mes ya te hicieron una propuesta de cuánto vas a bajar de peso, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, es porque primeramente es por salud, por sentirme bien, tener una buena autoestima. ¿Qué esperamos de ti en esta ocasión, en este reto B-Fit de televisión? Pues echarle muchas ganas, mucha fuerza de voluntad, que es lo primero. Pues mucha suerte en ese reto. Sí, gracias. Eve Ramírez también fue una parte de este reto, la segunda mujer que se anima también a cumplir el reto de bajar de peso en este reto. B-Fit, cuéntame, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy emocionada. Me gustó mucho la idea de que con ayuda del autólogo Carlos y con los especialistas de acá de Bunker, pues se armó este reto para bajar de peso. Evelyn, bueno, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza cuando te invitan a este reto y qué es lo que vas a poner de tu parte para poder cumplirlo? Pues más que nada es aprovechar, aprovechar que está, te digo, todo este proyecto que siento que es muy bueno y pues a darle, ¿no? Con todo. ¿Qué es lo que vas a sacrificar? Las fiestas. Las fiestas es lo más difícil. Las fiestas, sí, las fiestas y todo, este, la onda esta de las comidas. Digamos que la fiesta enfocándonos a la alimentación o a la comida que sirven, ¿verdad? Sí, de hecho, porque es comida chatarra, horrible. Bueno, pues vamos a ver cómo te va en este reto, te deseamos mucha suerte y que seas la ganadora, porque no le cuentas va a haber un ganador que haya bajado más, más kilos en este mes. Sí, va, que va, sale. Muchas gracias. Carlos, oficialmente estamos presentando este en reto B-Fit que ya lo vieron en televisión el martes y ahora estamos aquí en Bunker, donde están justamente iniciando su entrenamiento. Así es, Jesús, pues muy contentos, muy agradecidos con el equipo de Bunker Fitness, porque hoy damos oficialmente inicio a este reto B-Fit con la parte de entrenamiento físico y sin duda una gran experiencia para todos los participantes y un servidor que también se une a la actividad física. Semana con semana vamos a llevar un seguimiento que vamos a compartir con todos ustedes allá en casa también, para que vayan apoyando a su favorito y le vayan dando toda la energía suficiente para que lleguen a ser los ganadores de este reto. Como ustedes saben, este reto también forma parte importante, el ejercicio y Bunker está presente para poder acompañar a todos los que participan en este reto y Omar es uno de los entrenadores o instructores que va a acompañar a Kim. A nuestro alumno Enrique, él va a formar, se va a acoplar a un entrenamiento dinámico, un ejercicio funcional, distintos sistemas que tenemos de entrenamiento para que él pierda lo más posible la cantidad de peso que deseamos. A Javier ya lo conocen porque nos hizo sufrir en el estudio, pero ahora va a ser sufrir a los del reto B-Fit. Javier, ¿qué es lo que te toca hacer en esta ocasión? Hola, ¿qué tal? Sí, vamos a estar aquí trabajando con un alumno se llama José Luis, vamos a llevarlo durante su periodo de este reto que es un mes, lo vamos a llevar aquí en aparatos y en piometría. Vamos a hacer que su trabajo sea más completo junto con la dieta del doctor Carlos, vamos a tener un ejercicio más funcional nosotros con él. Carlos Piraneros, Otro lobo, presento. ¡Órale! ¡Ay, qué padre! ¡Qué emoción verlos tan comprometidos! Y aparte a estas chicas nuevas que no las habíamos presentado aquí en el canal, que están tan emocionadas y motivadas, apoyadas contigo y bueno, con los de Bunker, ¿no? Claro que sí, pues este ha sido parte de la experiencia que tenemos ahorita en esta primera semana, este, Mariana y Maritza, estamos ahorita muy contentos por, pues, presentarles con ustedes cómo va el resultado y los invitamos a que sigan al pendiente, justamente, de cada uno de los participantes, apoyen a su favorito, escríbanos por redes sociales a quién están apoyando y recuerden que vamos a tener más detalles en estas últimas semanas. Perfecto. Oye, que vemos que está Carlos súper comprometido porque hasta está haciendo ejercicio ahí con ellos, ya lo vimos tonificándose. Creo que está súper padre porque es motivacional para ellos para decir, no, pues él nos está apoyando con todo y viene, está muy bien y te invitamos al público a que sigan las redes sociales que estén pendiente del reto B-Fit porque estamos viendo más evoluciones de este reportaje. Así es, pues los invitamos y también sigan al pendiente de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados y también la página de Tu Buen Día MVM para que tengan más detalles de este reto B-Fit. Maritza, tienes una recomendación. Así es, yo les tengo una recomendación. En estos días tan difíciles, todos siempre necesitamos de una ayuda. Y ayuda económica te ayuda a que, perdón, pongan atención, si quieren ustedes cubrir, necesitan dinero para cubrir sus deudas, iniciar su negocio, comprar un auto, renovar su casa o pagar colegiaturas que a deudas, llama a nuestros amigos de ayuda económica. Sus teléfonos son 0180090022 o 018009000036. No importa qué te dediques, si eres pensionado, jubilado, trabajas en una empresa privada, tienes tu propio negocio o si eres trabajador de gobierno, ellos siempre tienen una atención y un crédito especial para ti. Sin trámites engorrosos, es facilísimo. Así que márcales, sus teléfonos son 0180090022 y 018009000036. Ayuda económica es una muy buena opción para ti. Vamos a una pausa, estamos de vuelta, así que quédense con nosotros. Seguimos en Tu Buen Día. No, 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 no Gracias.